Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas. Este espacio es parte del compromiso asumido por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, en el marco del cumplimiento del Pacto Ético Electoral junto al Jurado Nacional de Elecciones y los partidos participantes en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Soy Ivonne Yatas y estoy postulando al Congreso de la República por Ancash con el partido Avanza País que lidera Hernando de Soto. Mi número es el 4. Hoy quiero presentarte dos propuestas que pienso promover como congresista de la República. Uno, destrabar las MIPES, las medianas y pequeñas empresas cuyo porcentaje de pérdidas económicas se ha visto incrementado durante la pandemia, necesitan que el Estado les brinde ese impulso para continuar creciendo. Hernando de Soto ha anunciado que en el primer semestre de su gobierno realizarán compras estatales de la producción de las MIPES, sapultándose en la Ley 28.015. Como congresista me encargaré de lograr que más de 5.000 empresas de Ancash cuenten con las 7 certificaciones que les faltan para aumentar su productividad, crear capital y prosperar. En Avanza País sabemos cómo hacerlo. Segundo, a los emprendedores. No podemos dejar de lado a nuestros generadores de riqueza, quienes día a día con su esfuerzo contribuyen que la economía crezca, tanto en nuestras ciudades como en la región. Esto lo lograremos unificando al país, conciliando los intereses de las clases en conflicto, pues es el principal objetivo del Plan de Gobierno de Avanza País. Y Hernando de Soto sabe cómo hacerlo. Como congresista de la República, si ustedes me lo permiten, me comprometo a gestionar lo necesario para que los emprendedores ancashinos cuenten con el financiamiento que muchas veces les es negado por el desinterés y la desidia del aparato estatal. Es hora que el Estado apoye a los sectores C, D y E, creando políticas públicas que les permitan generar capital. Este 11 de abril, marca los trenes de Avanza País y escribe el número 4. Juntos lograremos que Ancash avance. Yo voy por ti. Hola, soy Darwin Espinosa, candidato al Congreso de la República por el Partido de Acción Popular en el Departamento de Ancash. Postulo con el número 1. Estas son algunas de nuestras propuestas. Eliminaremos las AFP y crearemos el sistema único de pensiones basado en las cuentas de ahorro a plazo fijo. Esto hará de que los empleados tengan un interés por sus aportes de manera justa y así lograr tener pensiones dignas, siéndose estas mayores al sueldo mínimo vital. Profundizaremos la investigación respecto a estas personas o a esta lista de personas que han sido vacunadas de forma irregular. Y exigiremos a través de un proyecto de ley que todas estas personas que han sido vacunadas a espaldas de la población sean sancionadas con la muerte civil. No es posible que mientras muchos ciudadanos mueren en hospitales, mientras que muchos policías, enfermeros y médicos mueren, estos sinvergüenzas hayan sido vacunados solamente porque tienen cercanía al poder. Vamos a sancionarlos. Crearemos la unidad ejecutora que se encargará de realizar obras de infraestructura en las cabeceras de cuenca, como reservorios, como represas. Estas complementándose con canales de irrigación y reo tecnificado podrán impulsar y fortalecer la agricultura familiar, actividad económica que sostén principal de miles de familias de Ancash. Facultaremos a los gobiernos regionales poder comprar directamente la vacuna contra el COVID-19 y así evitar la burocracia limeña que tanto daño nos viene haciendo. Los pobladores tendrán la vacuna rápida y de forma efectiva. Por eso te pedimos un voto de confianza, marcando la lampada de acción popular para la presidencia del doctor Johnny Leccano. Y al congreso por Ancash, escribiendo el número uno, Darwin Spinoza. Adelante. Hermanas y hermanos de todo el departamento de Ancash, te saluda tu amigo Wally Sánchez del noticiario Sin Mordaza para felicitarlos a cada uno de ustedes por resistir y soportar esta pandemia mundial. Pero también me solidarizo con cada uno de ustedes por haber perdido a sus seres queridos y familiares. No es posible que el Estado se haya olvidado de las amas de casa, hoy dándoles la cachetada incrementando el balón de gas a nuestros hermanos del volante. Asimismo les incrementan el combustible cuando saben que somos los productores. Eso tiene que parar aquel abuso. Saben que somos el único candidato quien apoya a nuestros hermanos artistas, músicos, cantantes, orquestas, entre otros. Solicitaremos el derecho que les asiste. Sea una realidad mediante el Ministerio de Cultura. Me comprometo a llevar ello. De igual manera, muchos de los candidatos saben que somos el único candidato que lucha por nuestros hermanos del campo y los agricultores de la costa y de la sierra. Nosotros haremos que los fertilizantes bajen sus precios, así como la creación de reservorios, canales de riego, riego tecnificado, así como la del sembrado y cosecha de agua. Pero también no es posible que en plena pandemia nuestros niños del campo hayan sido olvidados y marginados y no se les otorgue la herramienta que tanto decían. Como por ejemplo, radio y TV nacional del Perú. Será una realidad desde el primer día de nuestra gestión. Pero el tema de la creación de hospitales COVID que hasta el día de hoy no se lleva adelante. A pesar que somos una región millonaria que contamos con recursos, solicitaremos la creación de una nueva constitución del Estado. Tengan la previa seguridad, que será una realidad. Por eso, marquen las dos florcitas del Frente Amplio y escriban el número 3. Prometo, no les fallaré. Yo soy Yuli Arvirio de Fuerza Popular. Soy técnico contable, soy madre y también mujer emprendedora. La principal propuesta que tengo para mi región es Ancash, región de excelencia. En Ancash tenemos todos los recursos económicos y naturales para convertirnos en la mejor región del Perú. Por ejemplo, tenemos minería, pesca, agricultura, industria y comercio. Estos cinco elementos son los pilares para el desarrollo económico de Ancash. Con una buena gestión y, sobre todo, fiscalización, pretendo que Ancash se convierta en una región de excelencia. Poco a poco y con la participación de todos, vamos a erradicar la anemia en los niños, ancianos y madres gestantes. Vamos a lograr tener cero por ciento anemia, cien por ciento de nutrición. En consecuencia, obtendremos mejor salud, educación, cultura y deporte. Si mis hermanos Ancashinos me brindan su confianza, yo, Julia Arvirio, me encargaré de atender los puentes necesarios para sacar adelante nuestra región Ancash. Por eso, marca la K de Fuerza Popular, escribe el número cuatro. Soy Diógenes Alvarado, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, por Ancash. Junto por el Perú, tiene propuestas claras, sólidas y comprometidas con nuestro pueblo. Una de nuestras propuestas que está dentro del agro es generar un gabinete que conduzca los diferentes programas. Por ejemplo, el programa del agua, el programa que podamos invertir en nuestros productos agropecuarios y que lleguen a Caliguarma, que lleguen a los comedores populares, programas donde se tenga que dar créditos blandos a los hermanos del campo y a todos estos programas le llamaremos el programa nacional de políticas de apoyo al sector agrario. Esa es la propuesta que tenemos frente al agro. Pero también Ancash es una zona minera. ¿Sabe qué porcentaje de nuestro territorio está denunciado para ser explotado nuestro subsuelo? El 48%. gran parte del terreno de nuestra geografía ocupan las zonas urbanas que abarca a un 40%. ¿Cuánto de terreno se convierte en zona agrícola? casi el 7% o el 8% nada más. Ahí, cuando decimos el agro está abandonado, nos estamos dando cuenta que verdaderamente es eso. Entonces, tenemos que implementar políticas que beneficie al agro y que tengamos una minería responsable. Promoveré que los jóvenes tengan acceso a trabajo. En el sector público no es posible que en el 2019 solo 6 de 100 postulantes hayan accedido a puestos de trabajo. Por tanto, el 20% de los puestos de trabajo que pone a disposición el Estado tienen que ser ocupados por jóvenes. Asimismo, en el sector privado incentivaré para que accedan a créditos menores de hasta 3.000 soles a un interés bajísimo y periodos de gracia de hasta 6 meses. No es posible que en el 2020 se hayan beneficiado las empresas formales y aquellas medianas cumpliendo con los requisitos obviamente. Para el sector salud promoveré un presupuesto sostenible del 8% hasta 5 años consecutivamente y tiene que ser bien destinados para el primer nivel de atención. Esas postas tienen que tener infraestructura, medicina, camionetas, ambulancias y motos incluso para que vayan a los caceríos o centros poblados. Y por último, en el sistema de pensiones, trato igualitario, los jubilados de la ONP también pueden y deben trabajar una vez jubilados así como las AFP. No deben de tener topes de pensión porque muchos de nuestros ciudadanos se han sacado la mugre trabajando y tiene que darse la pensión en base a su esfuerzo. Las AFP tienen que asumir los riesgos. Si es que hay pérdida, tienen que también sacar de su bolsillo para que la afiliada no pierda. Y por último, tiene que tener el Perú acceso a la pensión para todos los ciudadanos. Por ejemplo, en Australia, esto se da hace más de 10 años. Hermanas y hermanos alcallinos, soy Cluber Jesús Arambur, un conchucano de corazón. Me dijo a proponerles tres proyectos de ley que han nacido de las bases de los centros poblados, comunidades campesinas y de todos los pueblos que vengo recorriendo. El cano minero para los centros poblados y comunidades campesinas, titulación y demarcación para nuestros hermanos de las comunidades campesinas y centros poblados. Y para combatir la corrupción, por cuanto y en tanto siguen presos los tres últimos presidentes de la región, el Tribunal Popular, integrado por ronderos, comunidades campesinas y centros poblados. El ponchucano y el ancachino es luchador. Hagamos una política diferente y decente. Hermanas y hermanos ancachinos, soy Edilberto Roble Ramos, profesor con más de 29 años de experiencia y un empresario exitoso. Promotor y fundador de los centros comerciales Bahía Plaza Center, Chimbote Plaza Center y Los Ferroles, con los cuales logramos que miles de ambulantes se formalicen y hoy cuenten con su propio local, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la región y el país. Ancachs es una de las regiones más ricas en minería, pesca y agricultura. Hoy me presento como candidato al Congreso con el objetivo de promover e impulsar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, políticas públicas para innovar el sector agrario, potenciar la pesca artesanal y una educación y salud de calidad para todas y todos. Fiscalizaré que el 40% de las compras del Estado sea a las MIPES. Con esto generaremos más de 50 mil puestos de trabajo en Ancachs. Hermanos y hermanas de la región Ancachs, mi nombre es Antonio Guamán. Soy candidato al Congreso de la República por el Partido Democracia Directa. Nuestro símbolo es la casita y voy con el número uno. Espero representar a la región Ancachs en estas elecciones generales. Tengo las propuestas claras y firmes. Primero, vamos a crear un sistema único de salud pública donde todos los peruanos tengamos acceso por igual y no como ha ocurrido muchos de nuestros hermanos se han ido prontamente y nos llena de tristeza porque nuestro sistema de salud no ha sido capaz de responder. Pero también necesitamos cambiar que este sistema no solo sea curativo sino sea un sistema preventivo. Para eso proponemos crear un viceministerio de la salud de promoción preventiva. Pero también tenemos que controlar la corrupción la corrupción que se lleve el dinero del pueblo. Por eso que nosotros estamos proponiendo en cada región un contralor que esté más cerca para controlar el gasto la inversión pública que se hace en los gobiernos locales y regionales. Para eso también llamamos la participación de la sociedad civil. pero también necesitamos para todas esas reformas cambiar la constitución. Esta constitución que ha tenido muchos privilegios para algunos pero mucha pobreza y mucha desigualdad para muchos peruanos. Nos diferenciamos de otros políticos porque tenemos la capacidad moral para fiscalizar y también tenemos capacidad profesional para cambiar este país. Recuerda este 11 de abril marca las tres casitas y escribe el número uno. A inicios de la década del 90 recibimos un país devastado tanto política económica como socialmente. Tuvimos que hacer cambios radicales y se vieron en la constitución de 1993. Sus frutos pudimos apreciarlos en los siguientes 25 años. Pasamos de una pobreza de 54% a apenas 20% al año 2019. Hoy requerimos otro plan de rescate. Planteamos por eso un plan de rescate 2021 que contemple trabajo productivo que todas esas obras pequeñas de infraestructura que tanto requieren nuestras zonas marginales urbanomarginales y rurales las realicen la propia población vía trabajo comunal con el apoyo de todos esos programas sociales que generamos durante aquellos tiempos y que han sido olvidados como Foncodes, Pronamash, Inía, Concemía, Mejorada. Es una forma inmediata de devolverles empleo sobre todo a estas zonas deprimidas. Pero también planteamos un plan de citas rápidas para que nuestra población no tenga que esperar hasta meses para tener una cita médica. Los negocios familiares, aquellos que han surgido durante las épocas de pandemia, planteamos cero impuestos y cero licencias durante tres años para que puedan surgir. asimismo, los negocios juveniles cero impuestos durante dos años para estos jóvenes emprendedores y planteamos asimismo un plan reactivo estudiantes para que aquellos estudiantes que dejaron el empleo o perdieron sus padres el empleo y por ello dejaron de estudiar retornen a sus aulas tanto en nivel estudiantil como en nivel universitario. Y planteamos también un plan radical de eliminación de ventanillas para evitar los focos de corrupción. Soy Fernando Zambrano, voy con el número uno por Ancash, K1. Soy la doctora Elbecia Balta, médico de profesión. Nací, trabajo y vivo en Chimbote, compenetrada y comprometida con su problemática. Postulo al Congreso por Ancash, por el partido Juntos por el Perú con el número cuatro. Juntos por el Perú propone un proyecto nacional de desarrollo que nos lleve hacia el futuro y la modernidad. Juntos por el Perú propone un gobierno democrático, patriótico y de regeneración moral. Es decir, restitución de derechos para los ciudadanos, lucha frontal contra la corrupción. Dentro de estos lineamientos propongo y lucharé por el aumento del presupuesto de salud y educación. Salud y educación vistos como derecho y no como negocio. Prioridad del desarrollo agrario y rural que significa seguridad alimentaria, disminución de la desnutrición, no a la explotación del trabajador agrario. Pensiones dignas para los jubilados con la creación de un fondo complementario similar al de la ley 29.741. asignación de presupuesto para los centros poblados para elevar la calidad de vida y erradicar la extrema pobreza. La declaración de intangibilidad del Zócalo Continental de la región Ancash para evitar la contaminación de nuestro mar por la explotación petrolera. Juntas y juntos logremos el cambio que Ancash y el Perú necesita. Este 11 de abril marca JP y escribe el número 4 al Congreso. Estimados Ancashinos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pablo Zagaste, maestro de profesión, emprendedor Ancashino y excombatiente del CINEPA en el año 95. Como tal, he recorrido la costa, la sierra y la selva de nuestro país conociendo de cerca y nuestra realidad peruana. Permítanme presentar algunas propuestas que estaremos dando desarrollo cuando yo sea congresista. Como maestro estoy comprometido con todos aquellos docentes. Vamos a proponer una ley que nos dé el apoyo para que todos los maestros reciban un bono de instalación por única vez mientras llega el fin de mes. Y esto también involucra al personal de salud. Además, que lucharé por el proyecto de ley 1169 que fue observada por el Ejecutivo en gobiernos anteriores donde nos dan el beneficio por haber participado en el proceso de pacificación nacional. Esto va a cubrir a las promociones del 80 hasta el 2000. En cuanto a la delincuencia, nosotros vamos a proponer que los delincuentes ya sean nacionales o extranjeros se vayan a Chayapalca a esas cárceles a bastante altura. ¿Para qué? No para que los mantenga el Estado sino que vayan a trabajar. Aparte de ello vamos a redistribuir el canon minero que no está siendo justo en todas las provincias de Ancash. soy Pablo Zagastegui los invito a conocerme y este 11 de abril reivindica tu voto escribe el número 3 y los mapas de Perú para que todo nuestro Perú sea mejor. Gracias. Soy Freddy Otaro la Peñaranda candidato al Congreso por el Partido Nacionalista con el número uno con Ollanta Humala estamos nuevamente con Ollanta porque condenamos el transfugismo a aquellos políticos que están buscando con quien se alían para nuevamente estar vigentes creo que esa es una muestra de transparencia estoy con Ollanta Humala porque queremos continuar y profundizar la inclusión social hacer un gobierno para todos los peruanos pero con un profundo y marcado énfasis en los más pobres del Perú eso que implica continuar nuestros programas sociales beca 18 pensión 65 no vamos a permitir que sigan haciendo largas colas a veces enfermos los adultos mayores vamos a ir a pagarles a sus casas Caliwarma las ambulancias de SAMU que debieron continuarse el proyecto y fortalecerlas y que ahora están sirviendo mucho para el tema de la pandemia estamos planteando además la creación de una comisión de la verdad que investigue qué pasó con las vacunas qué pasó con el manejo de la pandemia qué pasó con los 32 mil millones de dólares que el gobierno de Ollanta Humala dejó de ahorro y ya han sido dilapidados por el señor Vizcarra estamos planteando adicionalmente otorgar 800 soles totalmente financiados a cada una de las familias más necesitadas de nuestra patria por eso marquen la O y voten por el 1 en Ancash mi nombre es Alicia Tapia Rivera estoy postulando al Congreso por el Partido Político Perú Libre con el número 3 región Ancash mi propuesta es modificar la ley universitaria de 3220 ingreso directo a las universidades vamos a ampliar la capacidad de las universidades estatales en la infraestructura académica pedagógica proceso de revocatoria de las malas autoridades que están por años perjudicando a miles de estudiantes vamos a defender a los profesores contra la persecución y el desempleo mayor presupuesto en el PBI a un 10% para garantizar la gratuidad de la educación queremos una revolución en el sistema educativo vamos a detener ese proceso de privatización de la educación para darle a nuestro pueblo un acceso de educación de calidad en todos sus niveles y sin discriminación vamos a reformar la constitución de los 93 y su modelo económico sabemos que la salud y la educación no deben estar expuestos al tráfico del mar vivo vamos a defender la pesca artesanal vamos a fiscalizar las embarcaciones informales de la pesca negra asimismo la ley de creación del fondo minero concursable para la promoción del arte y la cultura de los pueblos originados antepasados arqueológicos en el Perú a través del cine el teatro y la pintura nacional asimismo también vamos a reformar la ONP donde hay una pensión justa para todos vamos a reformar el sistema judicial donde los jueces sean elegidos y ratificados por un voto popular por último vamos a defender los derechos de los trabajadores vamos a derogar la ley del CAS no al servicio en trabajo personal vamos a modificar la suspensión perfecta de labores que están perjudicando por años a miles de trabajadores por esto por esto y mucho más el 11 de abril marquen el número 3 Alicia Teper I al Congreso con el profesor Pedro Castillo Hola soy Jorge Luis Ángel Esaro yungaíno de nacimiento sobreviviente de aquel fatídico terremoto aluvión de 1970 ingeniero administrativo de profesión que me ha permitido desarrollarme en la actividad privada y en la actividad pública soy candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano por la región Ancash voy con el número 1 mis propuestas para esta campaña electoral agricultura la agroindustria hay que darle el empuje necesario chinecas va sí o sí la mediana y pequeña agricultura régimen especial para ellos en toda su carrera productiva educación salud y juventud van de la mano el turismo un turismo integral con planes y propuestas para un desarrollo turístico integral minería tiene que ser formal y responsable la formalización y titulación de los predios rurales y urbanos una necesidad que hay que apoyarlos corrupción cero ahí vamos a ser tajantes muerte civil inmediata desde el primer nivel fiscalizaremos todos los proyectos que han sido aprobados en estas gestiones y que no se han ejecutado ahí tendremos mucho cuidado en verlos de ser favorecido amigo ancashino con tu voto en estas elecciones generales me comprometo a ser tu más digno representante y junto a ti lograremos el ancash que siempre anhelamos es momento de elegir bien por eso este 11 de abril a marcar los mapas del ppc los mapas de perú y en la región ancash el número uno mi nombre es Tania Monzón Zabaleta postulo con el número uno por el partido Perú Patria Segura mis propuestas legislativas para combatir la corrupción modificar el código penal en cuanto a delitos de administración pública y hacerlos como delito traición a la patria con una sanción de cadena perpetua la otra propuesta legislativa está destinada al sector pesquero la modificación del decreto supremo 009 76 TR con la finalidad de mejorar la participación de pesca en la remuneración del sector pesquero la modificación de la ley 30.003 para una pensión más digna igualitaria y sin discriminación porque hoy recibe una pensión en este sector de 660 soles también vamos a destinar una propuesta legislativa para el micro pequeño empresario para el comerciante informal parece que quiere hacer negocio en nuestro país con el centro nacional de emprendimiento empresarial donde tengas todas las herramientas los asesores todos los facilitadores por dos años para que todo tengas y que tu negocio siga surgiendo y generando empleo la ley de financiamiento de saneamiento de agua de sal la construcción básica para un mercado donde pueda atender la salubridad de los productos porque estamos cansados de tener mercados insalubres y por eso el estado tiene que intervenir porque aquí primero es la salud de la población tenemos que también orientar un programa de techo mi negocio con la finalidad de que tenga oportunidad de poder hacer un negocio una estructura de negocio para que puedan ustedes tener un mejor local un puesto en un mercado etcétera porque si se puede el estado puede apoyarlos soy la licenciada Elizabeth Alfaro Espinosa candidata al congreso por la región ANCAS representante de los EINOCASERISTAS quiero dirigirme a la población trabajadora de los 20 provincias y 166 distritos y que contamos con un gran potencial económico para ello impulsaré el cambio de la constitución para acabar con los violadores de menores feminicidas y con todas las lacras de la corrupción asimismo generaremos mayor presupuesto para el sector salud y educación donde los estudiantes tienen que tener comida gratis vamos a instalar albergues para niños abandonados y para las madres solteras formaremos taller en los diferentes rubros como también su comercialización de sus productos asimismo fiscalizaremos el proyecto Chinecas para su culminación apoyaré a la agricultura la pesca artesanal el turismo como también al deporte y el arte nuestros reservistas y licenciados del ejército trabajarán juntamente con la policía nacional para resguardar a la ciudadanía asimismo propondremos el no ingresos a extranjeros que quitan trabajo a nuestros compatriotas juventud Ancachínat únete a la a la causa y vamos a recuperar el país de esta crisis moral y social en estas elecciones apóyame con tu voto y marca la B de UPP y escribe el 6 hola soy Isabel Manrique la candidata número 4 de Acción Popular y me encuentro postulando al Congreso para representar a Ancach soy una joven profesional que decidió dejar el activismo la protesta para pasar a la propuesta de una forma seria por eso decidí militar en Acción Popular y presentarme en este proceso electoral hablemos de economía nosotros planteamos que el 1% del 18% que todos los ciudadanos pagamos todos los días en todas las compras que realizamos pasen a ser un ahorro automático para la pensión de vejez es decir que el 1% de las compras que puedas hacer de bienes desde un shampoo o un zapato hasta los pagos de servicios como el teléfono o la luz serían un ahorro automático para tu pensión de vejez esto sería vigente a partir de tus 18 años hasta tus 65 y de esta manera damos solución a dos problemas importantes de nuestro país la informalidad porque para que este ahorro sea reconocido vamos a tener que exigir una boleta al comerciante al emprendedor al negociante que nos haya vendido el bien o el servicio y en segundo lugar a nuestro aún deficiente sistema de pensiones no repitamos la historia emitamos un voto responsable soy Isabel Manrique la candidata número 4 de Acción Popular hola soy Henry Chico candidato por Ancash con el número 1 del FREPAP en este contexto de pandemia se habla de camas UCI balones de oxígeno y otras medidas que son importantes pero no estamos yendo al problema de fondo la prevención mejorar la alimentación con un recurso que tenemos a la mano el pescadito por eso una de mis propuestas es reestructurar las cuotas de distribución de pesca con la finalidad de priorizar la alimentación humana no es posible que en el Perú el 95% de la pesca de anchoveta se destine para alimento de animales uno de nuestros recursos más ricos para erradicar el hambre debería estar en la mesa de todos los peruanos un kilogramo de anchoveta cuesta tan solo un sol y ayudaría a miles de peruanos con un débil sistema inmunológico por otro lado en la sierra peruana nuestros agricultores necesitan mucho apoyo ya que gran parte de su producción se pierde como sucede con la papa debemos generar valor agregado de estos productos por ejemplo el tokush un alimento derivado de la papa que potencia nuestras defensas se ha probado en cápsulas con deliciosos sabores por eso desde el congreso crearemos centros de alta especialización para facilitar el financiamiento de investigaciones e innovaciones que solucionen problemas reales por ejemplo se viene desarrollando un motor que funciona con agua y se ha fabricado ya un ladrillo a partir del lodo de la bahía de Chimbote estas son iniciativas particulares pero donde está el estado para facilitar su promoción la alianza entre universidades empresas y organismos internacionales permitirá que esto no quede solo en proyectos que las empresas desarrollen estos productos generando más empleo y los organismos internacionales sean aliados para exportar nuestras tecnologías al mercado internacional el perú no debe seguir observando la ciencia y la tecnología como simples curiosidades con esta iniciativa llegaremos a ser el número uno en innovación soy Henry Chico y te invito a pensar en grande marcando el pescadito y en Ancash escribe el uno del FREPAP todos los operadores reciben dinero del estado y todo el presupuesto que otorga el gobierno tiene que ser para el bienestar de la población Ancashina fuerza popular y Karen Esquerre Ancashina de corazón vamos a impulsar todos los programas sociales estableciendo un proyecto de ley de activación de programas de ayuda social en pandemia y desastres naturales unificaré todos los programas sociales empleo alimentación vivienda pensión y salud se activen en un paquete y vayan a las zonas más afectadas de extrema pobreza fiscalizaré todos los recursos que vengan de parte del estado a los programas sociales pondré mano dura y pediré cárcel para todos aquellos que juegan con la necesidad humana primero el pueblo ante todo en salud promoveré la construcción de un hospital oncológico en Ancash ya que la tasa de mortalidad por cáncer es muy alta en nuestra región y el 19% de la población en la zona rural y urbana no están afiliados a ningún tipo de seguro en reactivación económica sabiendo que los motores que impulsan la economía en Ancash en la pesca agricultura comercio y minería mi compromiso como Ancashino es impulsar al microempresario con el fin de dar facilidades tributarias y financieras para que mis paisanos salgan de esta crisis económica que obliga a muchos a quebrar estaré con los más necesitados y pondré mano dura el congreso y a todos los obstáculos que se me presenten tratando de impedir el apoyo en mi región no te olvides antes de votar piensa en el futuro de nuestra región yo Karen Esquerre y voy con el número 6 Hola soy Fátima Rodríguez y postulo al congreso con el número 2 del partido democrático Somos Perú soy una madre guaracina y también soy licenciada en turismo de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo todos somos testigos que realmente no hay quien lleve una voz de aquellos que nunca han sido escuchados es por eso que una de mis principales propuestas es la reforma de la ley de promoción agraria que fortalecerá la pequeña agricultura y también a la agricultura familiar aquella que ha abastecido a las grandes ciudades durante la pandemia pese a que el Estado jamás los ha priorizado debemos fortalecer la agricultura y también proteger nuestros recursos naturales es por eso que también propongo la ley del cánone hídrico la protección de las cabeceras de cuenca y también la gestión solidaria del agua para poder impulsar los proyectos de siembra y cosecha de agua que mejorarán y favorecerán al agua es momento de diversificar nuestra economía y también proteger a nuestro medio ambiente la pandemia nos ha demostrado que las cosas en nuestro país no están bien las leyes siguen favoreciendo a los que más tienen exonerándole los impuestos y también financiando sus grandes proyectos dejando de lado a los trabajadores a los agricultores y también a los jóvenes necesitamos hacer justicia en el Congreso y sé que juntos podemos hacer historia te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Fátima Rodríguez y este 11 de abril marcar los corazones de Somos Perú y escribir el número 2 por Ancash y el Perú Soy Joana Riquero Ramírez candidata al Congreso con el número 6 del Partido Morado nuestra región y nuestro país están pasando por momentos difíciles la falta de camas UCI la falta de oxígeno y el desempleo están dañando nuestra economía y mermando nuestra salud es por eso que la salud la educación y el trabajo serán nuestra prioridad en salud fortaleceremos los sistemas de control en todos los centros de salud postas médicas y hospitales de nuestra región Ancash para un trato eficiente en educación implementaremos la educación técnico productiva articulada con el nivel secundario porque creemos en el potencial y talento de nuestros jóvenes ancashinos y en las oportunidades de un trabajo digno para todos en agricultura tenemos la creación de concesiones de pozos tubulares y ojos de agua para el desarrollo agrícola y también para nuestros hermanos pesqueros la implementación de normativas que regulen adecuadamente las cuotas pesqueras que incluyan mejores condiciones para nuestros pescadores artesanales ancashinos es por eso que este 11 de abril antes de pensar por quién votar pensemos por qué partido votar esta vez vota informado vota por un partido responsable hermanos ancashinos Hernando del Soto es una de las mentes más brillantes del mundo que ha estudiado por muchos años la realidad de nuestro país él sabe el camino para acabar con la informalidad la pobreza y crear riqueza en cada uno de nosotros a través de nuestro propio capital formalizando el país lograremos cerrar brechas en salud educación agricultura seguridad ciudadana y mucho más votando por Hernando de Soto este 11 de abril en su primer año de gobierno inyectará 37 mil millones de dólares al país que irán dirigidos a las MIPES pequeños emprendedores logrando así una verdadera reactivación económica digo una verdadera reactivación económica no como la que nos han mostrado con mentiras mi persona como futura congresista de la república velará porque esos primeros logros del gobierno lleguen principalmente a nuestra región ancachina la más golpeada la más maltratada por la corrupción de sus gobernantes y la pandemia es hora que una mujer firme demuestre capacidad de gestión y sinceridad ante una representación digna por eso hermano ancachino no nos volvamos a equivocar opta por un partido limpio con nuevos rostros de la política que no se encuentren endeudados con nadie este 11 de abril elige a Hernando de Soto como presidente de la república mi persona Liz Vero al congreso marcando los tres trencitos y escribiendo el número 6 súbete al tren y empecemos la verdadera reactivación de nuestro país hola soy Meri Chunga voy con democracia directa y el número 2 postulo al congreso de la república por nuestra región ancach te represento a ti hermano ancachino vamos a reactivar nuestra economía fortaleciendo y apoyando a las MIPES con beneficios tributarios y sacando nuestra ley de emprendimiento juvenil en el sector salud vamos a apostar por nuestras postas médicas y que nuestro sistema de salud integral sea íntegro con atención medicinas implementación de tecnología en el medio ambiente vamos a fiscalizar a las empresas contaminantes del medio ambiente y que sea obligatorio tener nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector pesquero vamos a apoyar a nuestros hermanos pescadores artesanales formalizándolos y apoyándoles en sus normativas y para nuestro hermano agricultor habrá un bono agrario con nuestro programa apoyo al agricultor soy como tú soy del pueblo dirigente vecinal y una candidata nueva para nuestra región Ancash este 11 de abril vota por la casita y escribiendo el número 2 soy Milagros del Rosario gestora pública investigadora en políticas de salud para mi nación soy Milagros del Rosario y voy con el 2 por el partido nacionalista de Ollanta o Malatazo Milagros del Rosario se compromete con mi tierra a generar empleabilidad a través del vapuleado y manoseado proyecto especial Chinecas Milagros del Rosario es aquella que liderará toda la movilización social en Ancash para defender los recursos de nuestro mar la pesca artesanal la agricultura la salud pública Milagros del Rosario es esa investigadora que va a hacer generar políticas públicas en el Congreso a favor de dos hospitales fundamentales en Ancash en Guaraz y en Chimbote Milagros del Rosario trabajará de la mano con la juventud trabajará por la infancia con desnutrición por los niños con discapacidad trabajará por las mujeres emprendedoras porque se tiene que dar presupuesto para las pequeñas y medianas empresas Milagros del Rosario tiene que instaurar una política nacionalista industria nacionalista de vacunas industria nacionalista de medicamentos industria nacionalista de automotores y de todo aquello que nosotros podemos erigir y producir dos años que no van a ser perdidos tenemos que recuperarlo tenemos que dejar de bailar el baile de los que sobran ustedes son valiosos ustedes son milenarios gracias mi nombre es Eliana Paola Gabriel Can postulo al congreso con el número 4 por el partido popular cristiano el PPC por la región Ancash he evaluado el plan de gobierno nacional para nosotros la educación es un tema muy importante por eso es necesario que se recorten las brechas que existen entre la educación pública y la educación privada a fin de generar igualdad de oportunidades en nuestros jóvenes una vez que salgan del colegio en el tema del internet es necesario que este se vuelva un servicio básico como lo es el agua potable y la electricidad así podremos garantizar que llegue a las zonas rurales y algunas zonas urbanas que no cuentan con este servicio evaluar la posibilidad de destinar recursos económicos a nuestros nuevos productores a fin de que puedan acceder a créditos con intereses bajos para seguir cumpliendo con los salarios justos y seguir produciendo la distribución del guano de islas de manera gratuito a nuestros nuevos productores ayudará a que ellos puedan seguir trabajando y sigan motivándose a seguir cultivando esto ayudará a que sus tierras de cultivo sean cuidadas de manera óptima destinar recursos económicos para la construcción de represas canales de irrigación y reservorios así podremos utilizar el agua que se pierde en los mares para las épocas de sequía mi nombre es Eliana Gabriel participo por el Partido Popular Cristiano voy con el número 4 y pido confíese en nosotros somos el partido del mapa identificados con el Perú buscamos tu confianza y queremos garantizar una recuperación de nuestro país Amigo Ancachino soy Rafael Poma y postulo al Congreso con el corazón de Somos Perú y el número 5 si queremos recuperar la confianza de la población y de todos los peruanos necesitamos empezar por los congresistas la inmunidad parlamentaria ya no tiene que ser un discurso tenemos que eliminarla ya un congresista no puede trabajar 8 meses al año tiene que trabajar los 12 meses como todos los peruanos nuestro país demanda una nueva constitución la constitución del Bicentenario esta constitución debe buscar la unión y mantener los lineamientos para un desarrollo inclusivo impulsaremos el proyecto de ley que declare de interés nacional y necesidad pública el diseño la implementación y la entrega de bonos subsidios económicos y líneas de apoyo económico para que los bonos que se entreguen a futuro sean los más justos y equitativos para todos la ley 31015 será irrestrictamente cumplida esta ley permitirá que los centros poblados se conviertan en núcleos ejecutores y puedan a través de ellos ejecutar proyectos de menor inversión para ello también convocaremos a las universidades públicas y privadas para que a través de sus jóvenes en calidad de practicantes fortalezcan a los alcaldes de centros poblados es necesario que para evitar actos de corrupción se promueva la ley que devuelva la potestad sancionadora a la Contraloría General de la República a través de un procedimiento administrativo sancionador soy Rafael Poma postulo con el corazón de Somos Perú y el número 5 gracias gracias ¡Gracias!